Bueno, ya estamos aquí y bueno, recibimos la petición para que viniera a dar su punto de vista, su versión de los hechos, María Teresa Peña Gutiérrez. Ella es accionista, me aclara que no es la directora en este momento de la Universidad Dolores Hidalgo, ¿así se llama? Sí, así es. Ayer manejamos dos nombres, Colegio Bicentenario y Universidad Dolores Hidalgo. Universidad Dolores Hidalgo es el nombre comercial. Correcto. Bueno, bienvenida María Teresa, además eres candidata al Partido Verde, pero vamos por partes, eres candidata a la alcaldía. ¿Qué pasa con la Universidad? Hay mucha inquietud de estos alumnos. Buenas tardes a todos. Gracias por recibirme, Arnoldo, gracias por darme este espacio y de esta oportunidad. Es una plática que quiero hacer con ustedes, pues a petición de esta invitación. Yo quiero platicarles un poquito a la Universidad Dolores Hidalgo. Es un proyecto educativo, es un proyecto educativo ambicioso, es un proyecto educativo para mí maravilloso, que fue un grupo de personas quien decidieron invertir en este proyecto de educación, que podemos caracterizarlo o catalogarlo como un proyecto social para Dolores Hidalgo. Es una institución privada también. Es una institución privada. Definitivamente es una institución privada con nivel medio superior y superior. Hoy la Universidad de Dolores Hidalgo ofrece distintas carreras y distintos programas de estudio, los cuales podemos conocer en la página de la Secretaría de Educación. Pero sí es importante decir que la Universidad Dolores Hidalgo ha trabajado con el mismo compromiso desde el día que abrió la puerta. ¿Cómo está su trámite ante la Autoridad Educativa Estatal o Federal por sus requisitos? Están en proceso. Por ejemplo, Rebois. Están en proceso. Trámites que todos conocemos que llevan un tiempo y una continuidad. Hoy no hay ninguna negativa a estos trámites. Sin embargo, están en proceso. Hay gente muy preparada y muy profesional que cree en la educación también en esta universidad y es quien está trabajando para la mejor solución de los trámites y hablo de tiempo. Es cosa burocrática. ¿Cuánto tiempo tiene que iniciar la universidad? La universidad inició en el 2010. Cinco años ya. El desarrollo y el crecimiento del proyecto. Y tú me dices que en cinco años no les han respondido el trámite de rebua. Todo va por partes. Todo va por partes. Todo va por episodios. Y así como se han ido incorporando carreras, hemos tenido... Tú tienes por cada programa educativo que obtener una autorización. Claro, así es. Ayer estuvieron aquí unos chicos de la carrera de educación. Me decían que ellos ya habían concluido. Estos estuvieron tres años en la carrera. Mira, son... Quiero decirte que la universidad es una institución seria, es una institución formal y una de las prioridades es formar seres humanos, seres independientes. Es muy riesgoso nosotros ventilar la situación en específico de cada alumno porque una institución educativa es formar alumnos. A ver, pero ¿se pueden titular o no se pueden titular en este momento estos chicos? Hoy están el trámite en proceso y es un proceso en el que en momentos se solucione. Ellos se pueden titular siempre y cuando efectivamente hayan terminado su carrera. ¿De quién depende este proceso? ¿De qué instancia educativa? De la Secretaría de Educación Pública. ¿De Guanajuato o la federal? De la federal y de Guanajuato también. Pero ¿se tiene que ser ante ambas el reboe? Sí, hay que solicitar un registro y luego una clave de centro de trabajo. Muy bien. ¿Qué opciones les dan a estos chicos que ya terminaron el tronco de la carrera de educación en este caso pero que no pueden tener acceso a un título? ¿Qué les planteaste? ¿Tú te has reunido con ellos? Yo lo único que te puedo decir es que hoy no estoy al frente de la universidad como rectora. ¿Hasta cuándo estuviste? O como directora. Hace un año. Hasta hace un año. Más sin embargo, hay una persona al frente. No lo podríamos invitar para platicar, creo que sería importante. Yo creo que en su momento ella pudiera... ¿Y tú eres socia ahorita? Yo soy socia de la universidad. Lo único que sí puedo decirte es que la universidad trabaja con la misma responsabilidad que siempre y el mismo compromiso para que todo resulte de la mejor manera. Hoy puedo referirte que, como tú lo sabes, soy candidata a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista, quien me hizo favor de invitarme como ciudadana. Y ha sido cuando se ha acentuado esta situación. O sea, ¿tú crees que es un ataque político de estos chicos el que digan que... No puedo decirte que de los jóvenes. No puedo afirmarlo. Pero, más sin embargo, es un tema que se ha acentuado a partir de la decisión de yo ser candidata. Pero hay un hecho. Digo, ellos no han podido titularse. Ese es un hecho fáctico, pues. Hay que conocer si ellos ya pueden titularse. Primero hay que conocer la situación de cada alumno. Una de ellas, una chica que se llama Zaira, creo, mostró sus documentos. Ella acudió a Ceneval y le dijeron que no podía hacer un examen porque la universidad no tenía un registro. No pudiera darte información específica de ningún alumno. Yo creo yo que hay que primero cuidar la integridad de los alumnos, así como ellos deberían de acudir a la institución para dar un seguimiento a su situación. ¿Ya no están yendo a la institución o no lo sabes? No lo sé. No lo sé. Lo único que yo puedo decirte es que creo yo que las personas deben de cuidar su integridad y acercarse a los medios que son para que puedan solucionarlo. Qué bueno que se acercan a ti, que tú le das la voz y que es importante conocer la situación de cada uno. Hoy yo no puedo hacerlo porque, primero que nada, no puedo faltar a los códigos de la institución. Pero sí puedo decirte que la universidad hoy, igual que siempre, sigue trabajando con la misma cercanía y con la misma voluntad de llegar a un buen fin, ¿no? O sea, a trabajar con ellos. ¿Cómo se llama la actual directora, María Teresina? ¿Puedes decir para entrar en contacto con ella? Yo creo que es información que ustedes la pudieran tener. Yo como persona hoy te puedo decir que la Universidad de Dolores Hidalgo trabaja como ella. Pero déjame, déjame, hay algo que no acabo de entender. Tú me dices, hace un año que no estoy ahí, no te puedo dar información. Pero por otro lado, sí estableces que la universidad está trabajando con seriedad. O sea, sí tienes información de lo que pasa en la universidad, pero no de toda. Así es. Tú sabes que cuando uno forma parte de una empresa o de una institución, pues tienes acercamiento cuando es su momento. Sin embargo, hay situaciones que surgen todos los días y se hacen. O sea, mientras tú fuiste directora, ¿no surgió este problema? Este problema no había surgido cuando fuiste directora. No, es un proceso que está en trámite, ¿no? Es un proceso que está en trámite. No puedo decirte que no surgió el problema, no, porque es un proceso que está en trámite. Lo que sí puedo decirte es que cualquier persona que represente a la universidad en su momento puede acercarse o puede dar alguna plática para lo mismo. Déjame preguntarte lo de esta manera. Los chicos cuando se inscriben, ¿conocen esta información de que la universidad tiene sus registros en trámite? Sí, claro. ¿Se les hace de su conocimiento? ¿Se les comparte? Y en la publicidad está. Registro en trámite. Registro en trámite. Lo que sí puedo decirte es que, bueno, esta situación detonó en este momento y sabía en algún momento que los tiempos electorales son muy vulnerables y cualquier situación de cualquier candidato se presta para hacerlo. Maritere Peña no nada más es la Universidad de Dolores Hidalgo. Maritere Peña cree en la educación, es Grupo Pequeños Gigantes, eso vive de Crolli y son más instituciones educativas. Por eso quiero decirte que el trabajo de Maritere Peña está enfocado en la educación. Hoy esta campaña va repuntando y es una estrategia, pues no nada más para un partido, puede ser para varios. ¿Y no sería de tu interés que la asunto se aclarara, incluso para que no fuera una afectación a tu campaña? Yo creo que no es una afectación a mi campaña, porque sí quiero decirte algo. La universidad está ahí y la universidad trabaja. Y yo creo que se debe de aclarar con las personas que están interesadas en hacerlo principalmente. Bueno, a través tuyo invitamos a la directora y, bueno, investigaremos. A través mío invito a los alumnos a que se acerquen a la universidad con las personas que representan la institución en este momento y dialoguen. Y que lleguen al diálogo porque hay la disposición de hacerlo para llegar al resultado que siempre se ha buscado. Una última pregunta. La institución educativa siempre ha trabajado en conjunto con los alumnos. Una última pregunta, Maritere. Ellos anunciaron aquí ayer que están presentando denuncias penales. ¿Tú has tenido noticia de esto? ¿Se te ha notificado? No se me ha notificado y si la denuncia penal está en curso o está en trámite, se seguirá el proceso que debe de ser. ¿Tú no tienes ningún temor de que esto pueda repercutir de otra manera a la institución que tú creaste y que me imagino que tú aprecias mucho? Esta institución se creó por gente que está trabajando hoy en pro de la educación. Y la verdad es que todas las cosas en algún momento se aclaran y se aclarará en el momento que es. Y la institución seguirá trabajando como lo es. ¿Atribuirías algún tipo de retraso burocrático o falla del sistema que se haya retrasado el registro ante la autoridad educativa? Puede ser. Mira, los registros y las autoridades educativas es una bolsa tan grande de trámites que en algún momento hay procesos que se agilizan o en algún momento hay procesos que por alguna razón se retrasan. Sin embargo, hay que seguir el proceso, hay que seguir el procedimiento. Vamos de todas maneras a preguntarle nosotros a los encargados, en este caso en Guanajuato, que es lo más cerca que tenemos, pero también lo intentaremos con la autoridad federal para saber qué está pasando. Claro, claro, claro. Para saber qué pasa, en qué momento es el trámite la solución, pero el proceso está y el proceso... A ver, dime rápidamente tu campaña, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. Puede ser uno de los temas que hoy me atrae aquí en esta situación. Vamos repuntando. El trato ha sido extraordinario. El recibimiento es muy bueno. La gente y Dolores hoy está preparado para una mujer. ¿Hay más candidatas mujeres? Hay más candidatas mujeres, sí, claro. Todas con muy buen perfil, todas con muy buen trabajo y con muy buen desempeño. Y pues hay que trabajar. Dolores necesita y siempre ha necesitado y los ha tenido gobernantes de altura preparados y que puedan trabajar junto con Dolores Hidalgo. Muy bien. Bueno, pues ojalá esto se resuelva porque sobre todo es por el bien de la propia universidad y de sus alumnos. Claro, principalmente de los alumnos. Para que una institución educativa se conforme necesita alumnos, un plan de estudio y una institución. Y hay que hacerlo. Gracias por venir porque hace rato quedamos de acuerdo y se vino desde Dolores Hidalgo, Maricarmen, Peña Gutiérrez. No, no soy Maricarmen. Maritere. Soy Maritere. Maricarmen es del partido PT. Correcto, corrijo. Perdón, Maritere Peña. Gracias. Gracias. Yo regreso todavía al cierre de la información local. Gracias.